Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros, en Galvez. Visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 391, teléfono 48 2076. Carnicería El Pela, de Jorge Gabarrella. Estamos en Güemes 312. Verdulería y Frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermúdez. Verdulería y Frutería El Padrino. ¿Qué tal amigos de A Todo Pesca? Nos encontramos en el Club de Pescadores y Náutico Paraná. Vamos a estar probando lo que va a ser la cancha de la fiesta del pescador deportivo. Estamos con nuestro amigo Fabián Blumenblad. Ya tiene la embarcación detrás de lo que son las cámaras de A Todo Pesca. Así que vamos a estar mostrándoles a ustedes cómo se comporta el río aquí en Paraná, cómo está la variada y cómo se prepara la fiesta del pescador deportivo para recibir a todos los pescadores de todos, de todos los lugares que siempre suelen venir a este torneo. No se muevan de ahí. Comienza Pesca Variada sobre el río Paraná. Bueno, hicimos la primera parada. Comenzamos los primeros intentos. Maurito, ¿cómo va? ¿Estás con lombriz? Todo con lombriz. Hola Fabi. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Ya recibiendo luego a los amigos. Vamos a probar un poquito el pique. Un amigo me dijo que haga una prueba, pero no nos la está haciendo. Yo le voy a entrar con un poquito, con vivo. ¿Con vivo? Con mojarrita, vamos a probar, con unas boludas. Yo te voy a ayudar en esa. En esa te voy a ayudar. Vamos a ver dentro de todas las especies cuáles son las que están hoy en día aquí sobre este Paraná que ha comenzado a bajar y la verdad está cada día más lindo. Primer pique, Poblito. Primero. La infaltable. Doña Marieta, Marietón, che. Adora. Che. ¿La medida? La medida mínima de 20 centímetros. 20 centímetros. Sobra con esto. Mirá, viejito, se trae un virrey. También más de 20. Sobra con 20 centímetros. Sí. Casi 24. Vamos a medirla. 25. 25. Ya da. Larga la más. Dos especies el primer tiro. Fabi, hace dos minutos que estamos en el agua. Recién tiramos. ¿Cuántas especies son, Fabi? Con el mate. Che, ¿cuántas especies son? 28. 28. 28 especies. Buenísimo, buenísimo. Vamos a intentar sacar la mayor cantidad posible. ¿Cómo estamos, Pauline? ¿Cómo estamos, Pauline? ¿Cómo estamos? Está fulta, chico. ¿Ayer afuera, hoy afuera? ¿Fuera campera? ¿Puedes decir? ¿Afuera, afuera? ¡Otra marieta! ¿Levantes fuera de la cancha? El nido de la marieta. ¿Qué te agarraste, Paulito? ¡Qué chanchón! ¡Qué chanchito! ¡Fuera, Pablo! ¡Me agarraste! ¿Qué agarraste, viejito? Me agarré, Pauline. ¿Vos decís? Es normal. Eres un monstruo este. Te tengo a Fabi de acá de otro lado también con pesca. ¡Pati! con mojarras con mojarrita uuuh está don armado no hay armado un chancho parece armado chancho mirá viejo se soltó que lastia Fabi que pesca una buena variada muy buena variada se soltó el chanchito venia corfogueando mucho muy buena variada acá tuve pique palometa recién bueno Fabi otro pique seguimos insistiendo con mojarras una palometita a ver que nos sorprende buen apretador apretador es de los buenos tenemos el pati que recién lo sacamos que lo íbamos a medir y no nos dio tiempo tenemos el pati pati o falso pati falso pati es lo mismo entra en la misma especie 25 centímetros vamos a ver el apretador ahora si llega sobra 21 centímetros así que también de medida el apretador muy bueno buenísimo Fabi vamos a seguirlo muy buena Fabi comentale vamos a aprovechar que tenemos poco viento acá que está lindo comentale un poquito a la gente que como se prepara el club de pescadores para recibir a los a los pescadores y como va a ser el tema de la entrega de premios de dónde va a ser y todo y bueno estamos trabajando full para la fiesta para que llegue de la mejor manera recibir al pescador estamos como ves ahora probando un poco la cancha acompañándonos con la filmación para mostrar a la gente cómo está la pesca y bueno la parte nuestra que es la organizativa ya tenemos los premios ya tenemos los que hemos prometido como premiación así que eso también está en marcha y bueno es una intención nuestra mía particular que la fiesta de entrega de premios sea en el club en las instalaciones del club que bueno pero vamos a tener como alternativa lo que se ha hecho en ediciones anteriores que es la sala mayo en el puerto de Paraná por si el clima el tiempo no nos acompaña tenerlo como alternativa pero bueno es una una ilusión las ganas nuestras de poder hacerlo dentro de nuestro club que linda sería que toda la fiesta va a ser ahí la recepción de los pescadores la alargada de la pesca cuando vuelven entonces bueno terminar el tema también el cierre de la fiesta dentro del club sería una linda finalización para la fiesta es complicado porque de hacerlo tenemos que hacerlo de aire libre pero bueno se hace en otros lugares de noche también aire libre tipo bellavista porque no podemos hacer nosotros teniendo tantas comodidades en nuestro club no es cierto? seguro seguro así que bueno así que está todo en marcha seguimos trabajando seguimos preparando seguimos viendo si podemos conseguir algunas cositas más para dar sorpresa al pescador pero lo vamos a atender de la mejor manera eso seguro dale bien la fecha a los pescadores cuándo va a ser este lugar la fecha y lo que va a ser la grilla de premios más o menos si te acordás? si, si la grilla de premios todos en lo que llaman este bonos de compra que en realidad es inefectivo y el primer puesto va a ser 45 mil pesos el segundo 30 mil el tercero 20 mil 15 mil y así va bajando hasta que desde el séptimo al décimo puesto es 5 mil pesos va a haber premiación a la dama al cadete y a la pieza mayor también de 5 mil pesos y después sorteos dentro de los premios también están incluidos los trofeos los clásicos trofeos del primero al décimo puesto y los tres puestos que te nombré bueno y la fecha sería? la fecha es 23 y 24 de marzo el torneo el torneo la pesca en sí es el domingo 24 de 8 a 14 son 6 horas neta de pesca buenísimo y el 23 bueno hacemos lo de siempre que el pescador viene a aprobar lo vamos a recibir vamos a ir haciendo las inscripciones para que no se haya tan no se haya un cuello de botella el día domingo antes de la largada y también bueno quiero darte como primicia que el día 23 sábado 23 a las 20 horas va a estar la presentación de pescap que es el nuevo sistema de fiscalización este que vamos a alargar acá a nuestro club una idea y una iniciativa nuestra personal y con un grupo de muchachos que han trabajado en la parte informática de este nuevo sistema de fiscalización y control del torneo que va a ser lanzado en nuestra fiesta y el día 23 vamos a hacer una presentación donde se lo va a explicar a fiscales de otros torneos organizadores de otros torneos y pescadores el pescador que quiera asistir el periodismo donde se va a hacer una demostración de cómo funciona este nuevo sistema y bueno con la esperanza de que esto vaya solucionando muchos de los inconvenientes que a veces se suceden en los torneos buenisimo Fabi vamos a ir pescando porque lo tenemos los compañeros hay ya un pescadito lo tenemos a Kuti esperándonos con un pescadito tranquilo que agarrate viejito no se monchonito mirá que nos cuesta el monchoro nosotros en este Paraná y vos venís ústeros acá y no un trompodo una chancha 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 mirá la vamos a mostrar a la gente a la chancha esta le comieron la cola y se esta regenerando otra vez una chancha esta queriendo vale a ver que bárbaro estaba con acero o sea que comió mordió mordió hasta que se pudo liberar tremenda palometa ha sido esa por estar hablando a la cámara viste y la caña en el agua si señor vamos a buscar la palometa entonces guardería náutica Puerto Aragón todo para tu salida al aire libre la esquina de Don Bidón venta de artículos de limpieza la esquina de Don Bidón te estamos esperando España y Dorrego Galvez el ancla mecánica náutica servicio y mecánica general de motores fuera de borda 2T y 4T a carburador o inyección electrónica reparación de patas instalación de comando relojería y ecosondas comunicate al 3404 511 954 3404 53600 el ancla mecánica náutica catamarca 208 galves encuentro de pesca variada río coronda sauce viejo 120 mil pesos en premio concurso de pesca variada de embarcados con devolución 27 especies 3 piezas por especie trío integrado carnada libre dama cadete pieza mayor premios del primero al décimo puesto torneo carlos cali barrios organiza subcomisión de pesca del club atlético frank auspicia mutual entre asociados y adherentes del club atlético frank 2 1 2 2 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 11 11 12 11 12 15 15 16 17 17 17 17 18 19 ah, bien firme che, lindo pescado agarrate Pablito una raya una raya, que grande que grande Pablito bien variada y la agarró del fleco, mirá muy buena arriba, levantamos muy buena papá muy buena, esa también paga sin medida esa también sin medida, al igual que la palometa suma los 100 puntos de la especie y 20 centímetros, los 20 de los centímetros de la mínima, muy buena así que 120 tenés ahí muy muy bueno vamos, seguimos bueno, estábamos buscando la palometa teníamos pique o no podíamos prender tuvimos que achicar mucho el anzuelo achicar el anzuelo y bueno, pero están, esto suma porque al igual que la raya es sin medida pero son 120 puntos sí señor habíamos tenido varios piques de estos y bueno, achicamos el anzuelo y por suerte vino le vamos a agradecerlo al anzuelo al amigo Mauri Cantaruti esos son los nuevos Mustang rojo fino te acordás que yo sacaste San Pedro un poco en este enzuelo para carnada para carnada, para viva muy bueno bueno, el agua de palometa ya siete especies y bueno, vamos a cambiar de lugar ya le sacamos siete en el lugar siete a este lugar en menos de media hora así que a buscar otra cosa vamos no sé, pero está enojado está enojado con coluda coluda ahí vamos a verlo uy, mirá que patito un buen patito hermoso patito esto es para agrandar un poquito el otro que habíamos sacado y se puede cambiar hay un cambio un cambio por especies todas las especies se pueden cambiar una vez así que esta mejora la medida hermoso bichito y bueno vamos a tener que seguir buscándolo vamos a tener que seguir buscándolo anda la coluda loco apretador es buena carnada es buena carnada seguimos ah bueno allá vamos a buscar ¿qué me arraste Paulín? no sé gracias bueno es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno mandulé amarillo te dije te dije que era marido es grande y abajo que trae un patí vomito el mandulé el patí, mirá el pedazo de tripa allá que vomito está comiendo el bocón buenísimo, loco muy buena ponete más cerca si sacamos una foto qué llevada dijo buena Pablo muy buena bien seguimos hay que buscar más especies hay 28 llevamos unas 10 más o menos seguimos seguimos te gusta Fabi a ver si es alguna que no tenemos vamos a ver qué amarillo bueno y abajo trompudo no un ojón un ojón bueno lo que vale acá que no teníamos el amarillo el amarillo bueno viejito buena viejo buen doblete buen doblete te vamos a mostrar el ojón también una chanchita como le decimos nosotros allá en la zona nuestra buenísimo muy bien seguimos un ojón un ojón Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz